La Organización Mundial de la Salud celebró un seminario sobre gripe aviar donde los expertos pidieron estar alerta ante posibles nuevos casos después de confirmarse en México la primera muerte por la variante H5N2, aunque subrayaron que el riesgo de contagio en humanos por ahora se mantiene bajo. Las infecciones recientes en humanos indican que debemos fortalecer la vigilancia y hacer un seguimiento de la evolución de estos virus, señaló en el seminario Ian Brown, presidente de la red de expertos sobre gripe que coordinan la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En lo que va del año, se ha notificado a la OMS 11 casos de gripe aviar, incluidos 3 H5N1 asociados a ganado vacuno en Estados Unidos. Al menos nueve senderistas murieron en el Himalaya indio al quedar atrapados por casi 48 horas por una tormenta de nieve, informó este jueves el gobierno regional, que afirma que han rescatado con vida a más de una decena de afectados. Los nueve fallecidos pertenecían a una expedición de 22 personas que quedó atrapada el lunes en una montaña del estado de Utarakant mientras regresaban al campamento, dijo en ex Krishna Bayre Gouda, ministro de Hacienda del estado sureño de Karnataka, de donde procedían los excursionistas. Las autoridades rescataron a 13 personas y encontraron los cuerpos sin vida de cinco más el miércoles, un balance al que sumaron hoy otros cuatro cadáveres hallados por los rescatistas, señaló el ministro. El gobierno cubano confirmó que un destacamento naval ruso de tres barcos y un submarino nuclear visitarán el puerto de La Habana entre el 12 y el 17 de junio. El Ministerio de Exteriores informó en un comunicado que la visita se corresponde con las históricas relaciones de amistad entre Cuba y la Federación de Rusia y se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales suscritas por La Habana. La nota no habla de ejercicios militares frente a las informaciones publicadas recientemente en que se apuntaba de fuentes estadounidenses que barcos rusos viajaban hacia el Mar Caribe para participar en unas maniobras y que podían parar en puertos de Cuba y Venezuela. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió este jueves en Francia que la democracia está en peligro durante la conmemoración del 80 aniversario del desembarco de Normandía que contribuyó a liberar a Europa de la ocupación nazi. Con el telón de fondo de la invasión rusa de Ucrania, Biden, su par francés Emmanuel Macron, el rey británico Carlos III y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, rindieron homenaje a las decenas de miles de soldados aliados que desembarcaron el 6 de junio de 1944 en Normandía, región del noreste de Francia. Vivimos en una época en que la democracia corre más peligro en el mundo que en ningún otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, afirmó Biden. Las alianzas reales nos hacen más fuertes. Una lección que rezo porque los estadounidenses nunca olvidemos, añadió. Un juez ordenó el jueves al ex asesor principal de Donald Trump, Steve Bannon, que se presenta en prisión a más tardar el 1 de julio para comenzar a cumplir su condena de cuatro meses por desacato al Congreso, informaron medios estadounidenses. Bannon, de 70 años, uno de los autores intelectuales de la campaña presidencial de Trump en 2016, fue sentenciado en octubre del 2022 por desafiar una citación del Congreso, pero permaneció en libertad mientras apelaba a su condena.